La noche está oscura, ella prepara su elegancia Se viste bien pa' cazar, su mente es obtener ganancia Los hombres le temen, pero quisieron probarla Y se desesperan, y gritan locos con ansia Asesina volvió, volvió Píllala, no la dejes escapar, que a cazarla voy yo Asesina volvió, volvió Píllala, no la dejes escapar, que a cazarla voy yo Ojos de asesina, me están velando pa' callarme en guira Los hombres gritan de la esquina, que si se suelta píllala en la cocina Báilala, píllala, que se te va la asesina A córralala en una esquina, que si se suelta no habrá otro día A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo Se te olvide que la asesina soy yo Asesina volvió, volvió Píllala, no la dejes escapar, que a cazarla voy yo Asesina volvió, volvió Píllala, no la dejes escapar, que a cazarla voy yo La noche es oscura, ella prepara su elegancia Se viste bien pa' casar, su mente es obtener ganancia Los hombres le temen, pero quisieron probarla Y se desesperan, y gritan locos con ansia Asesina volvió, volvió Píllala, no la dejes escapar, que a cazarla voy yo Asesina volvió, volvió Píllala, no la dejes escapar, que a cazarla voy yo Ven y bailan otra vez Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Que estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esta mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esta mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Que estoy caliente Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor bailando Bailando Ahora casi Dominicana Cubana Ahora casi Boricua, colombiana, mexicana Esa jeita está enterita, tiene tremendo Culo Está tan linda, está tan rica, tiene tremendo Culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo Culo Ame el favor y me dejas de chica, tiene tremendo Culo Bailando al club, walk in dinner Bailando al bar, get to the dinner Bailando al bar, let them know what is inside with this wife This is what is dead Got time for gas, hoping mommy that you feel the shame I got what you need to feel the pain I got what you need to feel the pain Here's my number, call me one up for leaving this chat Feel me, let me see you do that Dirty dance, dirty dance Bailando al bar, let me see you touch your toe Shake that thing to the tongue Bailando al bar, feel me All my chicos, all my chamecans, all my ma Put your hands up, feel me Cause you know I'm a red till they're dead and they'll kill me Boolo Esa jeita está enterita, tiene tremendo Culo Está tan linda, está tan rica, tiene tremendo Culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo Culo Ame el favor y me dejas de chica, tiene tremendo Culo Manica de acetate, likes to nanché Multipli, she's off the chain Off the glass, off the flip And when a couple more chicks, I'll be off the hip man I'll be born right now, when I'm feeling for a miracle, carol in hand man That's fine The night is young and if you shave, I give you somebody's mighty stone head Be easy, go ahead please, me toggle me sisi, baby I wanna freak, I'm most of them better Last thing I need is delay Esa jeita está enterita, tiene tremendo Culo Está tan linda, está tan rica, tiene tremendo Culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo Culo Ame el favor y me dejas de chica, tiene tremendo Culo Esa jeita está enterita, tiene tremendo Culo Hey! 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 Hey Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Déjame probar tu dulce piel nena, déjame observar tus ojos canela Yo quiero sentir como te meneas, cuando sacudes tus caderas Pide venena lo que tú quieras, dime si te gusta, seme sincera Que quiero azotarte la noche entera, vete nena, vete nena Pide venena lo que tú quieras, dime si te gusta, seme sincera Que quiero azotarte la noche entera, vete nena, vete nena Te estás buscando, yo sé que sientes, te sigo dando Más, más, más Te estás buscando, yo sé que sientes, te sigo dando Más, más, más Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Esperar más no me hagas, que tengo ansias de tenerte aquí en mi cama Mami chula, yo quiero verte desnuda Pa' darte la noche entera, sin censura Huye la boca tuya, la que me lleva a la locura Tú estás bien dura, mami con calma Vamos a hacerlo con calma Vamos a perdernos para hacer travesuras Huye la boca tuya, la que me lleva a la locura Tú estás bien dura, mami chula Vamos a hacerlo con calma Y con calma, tra-to-a Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador, y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda Hoy es noche de sexo, yo juro por Dios que esta noche serás mía Quiero cantarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela, mi Cinderella, conmigo es que vuela Póngase romántica, please, amor, kiss, no cometa un desliz Ella combina la calle con la moda de París Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda Hoy es noche de sexo, digo por Dios que esta noche serás mía Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sin piel, viviendo el tiempo, pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama Trae la toalla, porque te vas a mojar Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda Hoy es noche de sexo, digo por Dios que esta noche serás mía Hoy es noche de sexo, voy a devorar a tener a linda No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión Que de vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí En la movida Haciéndote daño sin mentira Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto De dónde fue estar del amor Y de todo el tiempo que vivimos junto De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si tú me fallas la altura Y tu ternura Sería la cura Pa' la manura Que me llevo hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Por más que he tratado de olvidarte Y hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no es vida No te enamoras Ya ves que es mentira Usted no llora La culpa fue mía Y aunque sabes que pago bien alto el precio Me sigues tratando con desprecio Siempre está ocupada Siempre hay un pretexto Ya no hay una llamada Ni un mensaje de texto Poco a poco pierdo la cultura Poco a poco pierdo la cultura Y no estoy a la altura Y tu ternura Sería la cura A la amargura Que me llevas que me llevas a la locura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Bailando Lo que nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás calentando ¿Qué pasó, man? Pide lo que tú quieras No estoy jugando Sin miedo Déjate llevar por el mambo ¡Sayunera! Machucando 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 Como un animal Como un animal Me lo veo a tirar La vida mora Como un animal Me lo veo a llamar Con la capital Se van a tener Más se σERGاس Más ηodo Me haced En otro caso Más sólido M ook de nosotros vamos a resolverlo bailando, sin miedo dale que me estás calentando, pide lo que tú quieras, no estoy jugando, sin miedo déjate llevar por el bambú. Machucando, 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 machucando. Como un animal, como un animal, me lo voy a tirar la vida de borrar, como un animal, como un animal, me lo voy a llamar, por la que me interesa batería demasiado ruta, segurando el más sonido a bestia, como un animal, como un animal. Rabioso. Ganino, ganino, le voy a dar el sabor latino, que se moleste en la oficina. Sigue el luz. Ganino, ganino. Como un animal, salvaje y letal, le voy pa' encima, me impresa muy natural, así me hago pegao. Más que crece y tú suda la piel, como pollo a la barbecue. El más sigue pegando esa asusa llana, dos metilones, dos torces, machacas y underground. Bien pegao, el dinero y la fama no me han cambiao. Toda la noche activao. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo dale que me estás calentando. ¿Qué pasó, man? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando. Sin miedo, déjate llevar por el bambón. Pide lo que tú quieras. Chavo amor, que te vaya bien y no llores que nada servirá Chavo amor, espera otro tren porque el mío no tiene culpa ya Y qué distinto hubiera sido que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón, no salgas llorando Y qué distinto hubiera sido que tú hubieras querido como yo Que quiero amor, si me hubieras dado un beso, pero un beso de engaño Le dice el corazón de un hombre equivocado, pero te pago como tú me habías pagado No me alegro en tu mal, pero busca otro camino Que yo te perdone, pero también ya lo olvido Chavo amor, que te vaya bien y no llores que nada servirá Chavo amor, espera otro tren porque el mío no tiene culpa ya Tú me engañaste, tú te burlaste y en tus brazos tú me enredaste Me hipnotizaste, me maltrataste y el corazón ya me lo desechaste Es que no quiero ni la linda nunca más estar contigo No quiero tus besos, ya no quiero tu cariño Las cosas que tú me dices no las creo ni un poquito Y quiero que tú me entiendas que ya no te necesito Chavo amor, que te vaya bien y no llores que nada servirá Chavo amor, espera otro tren porque el mío no tiene culpa ya Y qué distinto hubiera sido que tú me hubieras querido como yo Tú me hubieras amado el corazón, tú estarías llorando Y qué distinto hubiera sido que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso Y qué distinto hubiera sido que tú me hubieras querido como yo Pero te pagó como tú me hubieras pagado No me alegro de tu mal pero busca otro camino Que yo te perdone pero no me da el te al olvido Chavo amor, que te vaya bien y no llores que nada servirá Chavo amor, espera otro tren porque el mío no tiene culpa ya Tú me mentiste, la verdad que triste, las cosas que hiciste Siempre tú me heriste, aunque te perdono pero te abandono ¿Por qué volver contigo mami? Dime cómo Chavo amor, que te vaya bien y no llores que nada servirá Chavo amor, espera otro tren porque el mío no tiene culpa ya Vallenatea mami Vallenatea mami Vallenatea mami Vallenatea mami Chau chau Dime qué voy a hacer si tú te vas Quién me va a cuidar si tú te vas No puedo funcionar si tú te vas Si tú te vas Que quede claro no voy a rogar No creas que me voy a rebajar Tengo muchas que me quieren si tú te vas Si te vas Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Quédate con él Te equivocaste más chica que voy a rogar No obligarte Tranquilito Yo sigo palete por olvidarte, no puedo rebajarme pa' que Tú no te vayas pero te hablo claro, yo tú no tiro la toalla Si te gusta sufrir y llorar, quédate con él Y si te gusta que te dé placer, llama a ti, eh Pero piensa, lo avanza, que el tiempo corre Dime si tú quieres que de mi mente te corre Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas, dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Si yo te di mi amor, si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que la escuchó Que estuvo cuando usted lloró Porque aquel la malgato Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Sabiendo que eras ajena Decías que eras mi nena Eso era lo que sentías O sientes todavía Me llamas a escondidas No lo niegues, sé que tú eres mía Dime qué voy a hacer si tú te vas ¿Quién me va a cuidar si tú te vas? No puedo funcionar si tú te vas Si tú te vas Que quede caro, no voy a rogar No creas que me voy a rebajar Tengo muchas que me quieren Si tú te vas Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Dime si te vas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas Cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Quédate con él Tengo muchas gracias Esto es flow Yo voy a llegar No me dejes, no me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar ¿Por dónde vienes? No me lo puedes negar Sé que me prefieres, yo voy a llegar No me dejes, no me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar ¿Por dónde vienes? No me lo puedes negar Sé que me prefieres, sé que me prefieres Si no, valga que digas no Darme una oportunidad a este amor Creo que me lo merezco Te fui sincero, ven y luchemos por este amor No quiero mirar atrás Esto es bromas, guerra, qué pasa Todavía creo en la felicidad En mi alma, en mi alma Yo voy a llegar, sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Yo voy a llegar ¿Por dónde me dejes? No me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar ¿Por dónde vienes? No me lo puedes negar Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Yo voy a llegar ¿Por dónde me dejes? No me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar ¿Por dónde vienes? No me lo puedes negar Sé que me prefieres Esta separación está rompiendo Por dentro, ni me intenso Por más que pase el tiempo yo no puedo Negar que te quiero Es lo que siento, no te miento Que regreses a mí, es que anhelo Que recapacites es lo que quiero Avanza que me desespero Que sabes que por ti me muero Y por eso Yo voy a llegar ¿Dónde me dejes? No me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar ¿Por dónde vienes? No me lo puedes negar Sé que me prefieres Yo voy a llegar ¿Por dónde me dejes? No me lo puedes negar Si no quieres, tengo que observar ¿Por dónde me dejes? No me lo puedes negar Sé que me prefieres Yo voy a llegar Yo voy a llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ahoga hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo a una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo a una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo a una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas marchitan Ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas marchitan Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere querer Y que le puedo hacer Ayer la vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando Y quien le hizo eso a ella Tan bella Que ahoga hoy sus sueños en esa botella Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luce de modelo Coge un vuelo Revuela tu pelo Que tu gato le de lleno Meso salvaje Lo que te traje Y aunque cuaje baila con lo que te traje Son dura Pa' que mueva la cintura Con letra dura Y sin corte y pura De Alemami Estás segura, que esta noche está tu cura Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Vamos, cásala, dale sin miedo, persíguela No te coibas, acorralala A los ojos, mírala, no pierdas tiempo Y si puedes, bésala Vamos, sedúcela, por el cuello muérdela Sin pensarlo, mírala, dale un roce, calientala Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, chales, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Del reggaeton latino Del reggaeton latino Del reggaeton latino